Final feliz para la novia. Policías de Monterrey recuperaron un vestido de novia robado que se había vuelto viral en redes sociales. La prenda, crucial para la boda de Galilea, había sido sustraída afuera de una plaza comercial a solo días de la ceremonia. Desesperada, la joven lanzó una campaña en redes para encontrarlo. El vestido fue hallado en la colonia Niño Artillero, dentro de una bolsa negra de plástico. La persona que lo encontró contactó a la novia y lo entregó en su domicilio, acompañada por policías que brindaron su apoyo. Galilea recuperó su vestido y agradeció a las autoridades, lista para su gran día. ¡Gracias!